Hola que hay, bienvenidos a este tutorial en el que os voy a enseñar cómo hacer tablas en InDesign. Las tablas son algo bastante útil y necesario en diseño gráfico. El ejercicio de hoy va a consistir en recrear esta página de un catálogo de PhoneHouse. Y si os fijáis en lo que os rodea veréis que las tablas se usan muchísimo. En cualquier momento que tengamos que hacer cualquier diseño que esté relacionado por ejemplo con alimentación, tenemos que hacer el embalaje, siempre hay tablas de la información nutricional. Luego también una cosa muy común que son las memorias económicas, los informes anuales de las empresas. Siempre si os fijáis llevan multitud de tablas puesto que son datos económicos y la mejor forma de ordenar todos esos datos siempre es con tablas. Aquí tenéis varios ejemplos de cómo distintos diseñadores han organizado memorias con tablas. Aquí por ejemplo cuando tratamos de catálogos de productos también es súper común. Veis multitud de tablas en las que vienen especificaciones técnicas y cosas así. Es digamos la mejor forma de poder organizar la información. Aquí en cualquier momento que necesitemos poner información pues se utilizan las tablas. Voy a mostrar otros ejemplos. Aquí más memorias anuales de distintos bancos. Normalmente son las empresas grandes las que se gastan dinero en hacer este tipo de maquetaciones. En las que vienen tablas. Como veréis aparte de tablas vienen gráficas y cosas así. Por ejemplo este que es de telefónica. Veis las tablas al final de una manera u otra están por todas partes. Y también por ejemplo este catálogo de Phone House. Que es algo similar a lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a empezar sin más. A hacer esto. Vamos a fijarnos que lo que tenemos que hacer exactamente es esta parte de aquí. Vamos a hacer la tabla de la derecha. Y una vez que hayamos hecho la tabla de la derecha os voy a enseñar a guardar todo ese estilo. Digamos todo ese formato que hemos dado lo vamos a guardar como un estilo de tabla. Para más o menos rápido poder hacer una tabla nueva con pocos clics. De acuerdo vamos a empezar por hacer esta. Vámonos a InDesign. Vamos a comenzar haciendo un documento nuevo. Va a ser un documento tamaño A4 con una sola página. Vámonos a imprimir. A4 le vamos a decir que sea una página suelta. Una única página. Y aquí en márgenes le vamos a decir cero. Y ya está. Sin sangrado ni nada porque no va a ir ninguna información a sangre. El tema de confeccionar tablas es bastante peleagudo. Porque mirad hay que seguir unos pasitos que son bastante concretos. Y si no se hacen así pues hombre saldrán pero van a dar problemas. Entonces yo he resumido aquí unos pasos para crear tablas de celdas. Las llamo tablas de celdas porque en realidad para distinguirlas de las tablas que están creadas con tabulaciones. ¿De acuerdo? Entonces las tablas de celdas lo primero que hay que hacer es colocar o dibujar una tabla. ¿Por qué digo colocar? Bien, porque la mayoría de las veces que tengáis que hacer tablas seguramente va a ser que os pasen un archivo de una hoja de cálculo. Lo más normal es que os pasen un archivo de Excel, un XLS. Y en ese caso tendrías que colocarlo. Aunque no es obligatorio, es lo más rápido y lo más fácil la verdad. Cuando digo dibujar, veis tenemos dos opciones. O lo colocamos o dibujamos la tabla. Dibujar la tabla desde cero o bien copiando, pegando o bien importando el texto separado por tabulaciones. La verdad es que esto es un capítulo bastante amplio que no voy a resumir en este tutorial. Pero las tablas hay muchas formas de hacerlas. Voy a enseñaros, por ejemplo, algo tan sencillo como si yo me voy a la última versión de InDesign y le digo tabla, crear tabla. Directamente puedo aquí indicar cuántas filas y cuántas columnas. Ya luego veremos qué significa fila de encabezado y de pie de página. Solo con hacer eso yo puedo hacer así, arrastrar y ya se me genera una tabla. Lo veis, ¿no? Con las filas y las columnas que he dicho. Eso sería dibujar una tabla vacía desde cero. Ahora, si yo tuviera esa tabla, por ejemplo, en Excel o en Word, podría seleccionar en Excel o en Word los datos. Voy a poner un ejemplo porque tengo aquí el Excel abierto. Si yo, por ejemplo, selecciono aquí unos datos, no sé, aquí que he puesto 4x4. Vamos a hacer, por ejemplo, 4x4. Voy a darle a copiar. Y aquí dentro voy a seleccionar todo esto y voy a decir pegar. ¿Veis? Esta sería una forma, sería un copia-pega. Crear la tabla vacía, copiar los datos y los pegas. Es una forma. Todo depende de los problemas que os podáis encontrar y de las ventajas que tengáis haciéndolo así. Una cosa muy importante es saber que cuando hacemos tablas en InDesign siempre, absolutamente siempre, están dentro de una caja de texto. ¿De acuerdo? Como un objeto, ¿no? En realidad, si yo me doy doble clic, veis que parpadea el cursor lo grande que es. Si yo escribo aquí, bueno, no ha salido bien, pero en realidad lo que quiero deciros es que es un... Le voy a dar a mostrar los caracteres ocultos. Es un elemento más que está dentro de una caja de texto. ¿Vale? Y así, de esa manera, podemos poner texto delante, texto detrás. Normalmente se suele hacer la caja primero, la caja vacía. Y luego tabla insertar. O sea que en la última versión lo han facilitado todo. ¿Veis? Aquí se te coloca la tabla directamente dentro de la caja. Pero como digo, yo creo que lo más común no es dibujarla desde cero y copiar los datos ni nada, sino directamente colocar una tabla desde un archivo Excel. En estos casos tenemos dos opciones. Colocar la tabla vinculada o no vinculada. ¿Qué significa vinculada? Pues muy sencillo. Es como las fotografías cuando se colocan en InDesign. Viene a significar que el archivo que tú colocas queda referenciado a la carpeta en la que se encuentre. Y la grandísima ventaja que tiene vincular una tabla o incluso un texto es que posteriormente, si alguien modifica el archivo de Excel, automáticamente se va a cambiar toda la tabla ya, o sea, la tabla ya maquetada con su tipo de letras, sus colores, sus celdas de colores y tal, van a cambiar los datos que van dentro si alguien modifica el Excel. Eso es algo muy común. Es decir, es muy probable que te digan maqueta la memoria económica de tal empresa y a mitad del trabajo te digan se han cambiado los datos, te mando los nuevos archivos de Excel. ¿Vale? Entonces, en este caso, si hubiera sido inteligente, hubieras vinculado las tablas, hubiera sido mucho más fácil porque solamente con reemplazar los archivos de Excel todo cuadraría, sería automático. ¿Grave problema que tiene vincular la tabla? Porque si no, de cualquier otra ocasión podríamos decir, en cualquier momento, que es la opción ideal, ¿no? Pero, como pongo aquí, dice que se debe activar en preferencias. Entonces, fijaos, lo de vincular las tablas se debe activar en preferencias. Me voy a edición, estoy en un PC, preferencias, hay que darle a administración de archivos. Aquí hay una casilla en administración de archivos que dice que el texto, ¿veis? Que pones crear vínculos al colocar texto y archivos de hoja de cálculo. Si tú no tienes activada esta casilla, que por defecto no viene activada, si no está activada lo que va a pasar es que cuando coloques la tabla, esa tabla no será considerada un archivo vinculado. Simplemente será considerado un objeto, texto y tal, que te lo has traído ahí y ya está. Punto. Si no hay más, se formatea y se escribe y si te hacen cambios, pues luego tendrás que hacer un copia-pega o tendrás que escribirlos manualmente con el riesgo de equivocarte y tal. Si marcas esto antes de empezar a trabajar, entonces estás vinculando la tabla. ¿Qué quiere decir? Que el archivo de Excel, cuando lo coloque, aparecerá en el panel de vínculos, junto con fotografías o dibujos o lo que tú tengas ahí. ¿Entendido? Grave problema de trabajar con tablas vinculadas, que si añadimos, eliminamos columnas, filas, combinamos celdas, etc. y posteriormente este Excel se cambia, el trabajo se perderá. El trabajo no quiere decir toda la tabla, no, para nada. Simplemente que si tú, por ejemplo, te abres, colocas un archivo de Excel, lo vinculas y luego ese Excel, por lo que sea, la empresa que te da el Excel, le añade una fila, pues esta fila que se añada puede ser que nos coja el formato automáticamente. ¿Vale? Es cuestión de todos modos de arreglarlo manualmente. Esto así es cuestión de que vuestra experiencia os diga si merece la pena vincular o no vincular tablas. ¿De acuerdo? Entonces el primer paso va a ser colocar la tabla. Vamos a empezar por ello. Ya le hemos dicho que vincule, entonces vamos a decirle archivo, colocar. Vamos a localizar el archivo de Excel. Archivo de Excel está aquí. ¿Veis? Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Está aquí abierto. Está aquí abierto por si no conocéis bien el Excel. ¿Veis? El Excel siempre, al igual que cualquier programa de hoja de cálculo, suele tener una serie de números de filas y letras para las columnas. En este caso es como si me hubieran pasado a mí dos tablas. Por aquí hay una y por aquí hay otra. Bien, yo estas tablas me las han pasado sin formato, sin colores, sin ningún tipo de letra específico. O sea, sí está la Calibri, pero no se han molestado en hacer como diseño, vamos a decir. No las han coloreado ni nada. El tema está en que a ti te pueden pasar las tablas súper bien hechas o mal hechas. Entonces todo esto depende también de quién traspase. Según quién traspase y según cómo estén, podrás aprovecharte de ello o no. En este ejercicio yo lo que os voy a enseñar es a colocarlas en plano. Es decir, aunque tuvieran colores o tipos de letras, vamos a empezar en plano. Porque vosotros como diseñadores gráficos vais a ser los que elijáis todo, el tipo de letra y el color. Entonces selecciono el archivo de Excel, le digo mostrar opciones de importación y le digo abrir. Vale, me dice que se está usando en otra aplicación. Va, un segundo. Como le he dicho que vincule, no puede hacer esto. Archivo, colocar, le digo mostrar opciones de importación porque si no le digo mostrar opciones de importación no me saca esto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo primero es que tengo que elegir, dentro del archivo de Excel hay varias hojas. Y tengo que elegir el rango de celdas, es decir, qué tabla quiero importar. Como en ese archivo de Excel había un montón de filas y columnas, en la tabla que quiero se especifica por rangos. Concretamente aquí lo que quiero es del rango A1 a la G15. Si no sabéis de lo que estoy hablando, voy a ver si por casualidad pudiera abrirlo. No estoy muy seguro yo. A ver si me deja abrirlo. No. No. De la A1 a la G15. ¿Lo veis? Esto es básicamente lo que quiero meter yo. Si sabéis manejar Excel, también os digo una cosa. Es casi conveniente trabajar la tabla en Excel todo lo posible antes de meterla en InDesign. Porque aunque en InDesign se pueden añadir columnas, quitar, poner filas, quitar filas, combinar celdas. Luego es bastante más rápido y más sencillo si lo haces en Excel que si lo haces en InDesign. Voy a cerrar aquí, me voy a volver aquí. Le voy a decir que el rango de celda es de la A1 a la G15. Y luego lo más importante es decirle que tabla no formateada. Eso es lo que va a hacer. Es que te va a limpiar el formato que pudiera traer. Aquí voy a hacer un clic. Y se va a colocar la tabla con el formato que traía, que es el más básico, las líneas negras y tal. Bien, sobre el tema de hacer tablas en InDesign, una cosa súper importante que tenéis que saber es que normalmente trabajamos en InDesign con los caracteres ocultos. Mirad texto, ocultar caracteres ocultos. ¿Veis? Son esos símbolos azules. Súper importante trabajar con ellos. Pero cuando se trata de trabajar con tablas es un poquito incordio. Porque salen demasiadas cosas. Es difícil verlo todo. Las líneas que tiene la tabla siempre salen como con unas líneas azules. Entonces, en muchas ocasiones yo voy a trabajar pulsando la W. Que es para no ver ni los caracteres ocultos, ni las guías, ni nada. Entonces esas líneas azules me van a desaparecer. Me va a resultar mucho más fácil trabajar así que trabajar así. Pero en ocasiones esto es muy conveniente para poder saber qué estoy haciendo. Bueno, pues entonces vamos a seguir. Y una vez que hemos vinculado la hoja de Excel, fijaos cómo aparece en el panel vínculos, aparece el archivo de Excel ahí. Lo veis, ¿no? Vinculado. Eso quiere decir que el día de mañana cuando se cambie, él buscará los cambios y me lo dirá. Bueno, hemos colocado la tabla sin formato. Y ahora vamos a ir al siguiente paso que os he dicho, que va a ser combinar, dividir, eliminar o insertar todas las celdas que sea necesario. En realidad es conveniente hacer estos cambios en Excel. Porque si se cambia el archivo XLS vinculado, es decir, si desde InDesign cambiáis algo, luego la realidad es que cuando te cambien el Excel habrás perdido esos cambios. Si tú combinas aquí, por ejemplo, aquí tenemos que combinar estas dos celdas, ¿vale? Y estas dos celdas. Yo esto os recomiendo que lo hicierais en Excel. Porque si lo hacéis en InDesign, el problema es que como te cambien luego el Excel, te van a volver a aparecer las celdas. Y ese es el problema. Pero bueno, no vamos a explicar aquí cómo funciona Excel. Lo que vamos a explicar es que InDesign sí es capaz de añadir, quitar. Por ejemplo, si me vengo aquí y le digo que quiero añadir una de estas, todo se hace desde el menú tabla. Tabla, insertar, por ejemplo, insertar una columna. Pues tú le puedes decir una columna a la derecha, ¿ves? Y sale aquí una columna nueva. Esto es como Word. No sé si habéis utilizado Word. Tabla, insertar, fila. Una fila arriba, ¿ves? Y sale aquí una fila arriba. Lo más básico que es combinar, insertar, restar. Además, fijaos que esta tabla es muy curiosa porque tiene una fila entera aquí. Un poco inútil. Solamente por el hecho de que necesitamos esta palabra que pones recargando. Realmente las tablas se hacen así. Es un poquito lioso, pero la verdad es que se hacen así. Porque si tú quieres tener una palabra que abarque dos celdas, la única forma posible o la correcta sería hacer esto. Una fila entera solo para esa palabra. Y luego, esto por ejemplo, pues habrá que combinarlo. Lo podéis hacer desde este botón o lo podéis hacer desde tabla, combinar celdas. Vamos a hacerlo desde este botón mejor. Aquí también habrá que combinar. Aquí no, porque esto es lo que queremos. Y así sucesivamente. Si no entendéis lo que estoy haciendo, mirad el PDF y veréis como lo que está pasando es que necesito que esto esté en una celda. Esto en otra. Esto en otra. Pero esto necesito que esté en una, en una que abarque y esta que abarque esas dos. Es así, ¿verdad? Vale. Pues lo dicho. Ahora es el momento de terminar de combinar o añadir o restar. Por ejemplo, aquí en la fila esta de aquí abajo. Esto es la letra pequeña que va debajo de la tabla. Yo quiero que vaya a lo largo de toda la tabla. Además, es conveniente que vaya efectivamente dentro de una celda. Entonces lo que voy a hacer es, voy a seleccionar todo y le voy a decir también combinar. ¿Vale? Lo dicho, repito. Esto yo lo habría hecho en Excel, porque si luego alguien va y cambia en Excel lo otro, se te estropeará todo y volverá otra vez como estaba desde el principio. Bien. Pues esto también, si nos fijamos en la tabla, veréis que es que este texto va aquí debajo. Alguien podría pensar que va aquí suelto, pero bueno, la realidad es que si lo metemos dentro de una celda es más fácil todo. A continuación, el siguiente paso, después de haber combinado y haber decidido cuántas filas y columnas, es decidir cuáles son las filas de encabezado y las filas de pie de tabla. Bien. ¿Las filas de encabezado y de pie de tabla qué son? Mirad, las filas de encabezado y de pie de tabla, en este caso os voy a enseñar las que hay aquí, son las más importantes. Esta roja es la de encabezado y esta también, porque son las que indican al lector qué es lo que hay debajo de ahí. Cuando nosotros queremos saber qué es todo esto, hay que recurrir a la fila de encabezado para entender a qué nos estamos refiriendo. Cuánto le cuesta a un nuevo cliente, cuánto le cuesta a uno que ya es cliente, etc. Esas filas, aparte de que se llaman de encabezado, tienen la peculiaridad de que si tú al programa le dices, mirad, seleccionar todo esto, le voy a decir botón derecho, convertir a filas de encabezado. Y esta de aquí abajo, la voy a seleccionar, fijaos que si me pongo en InDesign por fuera de una tabla, con cuidadito, me sale ahí como una flecha negra, ¿lo veis? Que te sirve para seleccionar todas las filas. Si pulso Shift, puedo seleccionar varias filas de golpe. Este también lo puedo hacer así un poquito más, chapu, arrastrando, ¿veis? Pues nada, si tenéis problemas alguna vez seleccionando una fila o una celda, podéis hacer así. Y botón derecho, convertir en fila de pie. Como os contaba, estas filas tienen la peculiaridad de que además de que indican qué es lo que está pasando, cuando la tabla se divide, lo cual puede ser bastante común. Si yo, por ejemplo, esta tabla, por lo que sea, si por lo que sea, aquí fuera una fotografía, vamos a decir que aquí va una foto. Y por lo que sea, la tabla continúa debajo, el tema está en que, ¿veis lo que ha pasado? Me indica que la tabla se ha desbordado, que hay texto desbordado, es decir, que falta texto por aquí, ¿no? Se está perdiendo. Pero fijaos que la fila de pie no ha desaparecido. Al yo haber arrastrado eso, podría haber desaparecido. Voy a poner esto por encima. Organizar, enviar hacia la frente. Mirad, al yo haber recogido la caja de texto, se podría haber ocultado, pero sin embargo no se oculta. Es muy curioso. Y si yo pulso aquí en la flecha roja, perdón, en la cruz roja, que es el texto desbordado, y le digo que continúe por aquí la tabla, fijaos que curioso. Voy a poner el enlace para que entendáis lo que está pasando. ¿Veis? Esta tabla no cabe aquí y continúa aquí. Pero fijaos que tanto las filas de encabezado como las de pie se repiten. Bueno, esa es la gracia que tienen, digamos, las filas de encabezado y de pie, que se repiten si se rompe la tabla entre páginas o en la misma página, y que además, si se recoge el marco, pues no se ocultan. ¿De acuerdo? Entonces eso es un paso que hay que hacer y que es fundamental. Vamos a coger y dejar esto que se vea todo como estaba. Habéis visto cómo lo he hecho, ¿no? He seleccionado todo. A continuación, habría que darle un formato, digamos, aspecto, a la tabla en general. Eso quiere decir darle color de rellenos, trazos, etc. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dar la W porque esto se explica mejor así. Y os comento, para manipular cualquier aspecto de la tabla en general, lo suyo es que os metáis en una celda cualquiera y le vayáis a tabla, opciones de tabla, configuración de tabla. Aunque la realidad es que si ya más adelante controláis lo que son los estilos de celda y los estilos de tabla, también podríais perfectamente iros a estilos de tabla y crear directamente un estilo de tabla para formatearla. ¿Ok? O sea que estos son, como siempre, los estilos se pueden hacer a priori, a posteriori. Entonces lo que digo, yo ahora os voy a enseñar a hacerlo en plan manual. Y luego vosotros, si queréis, lo utilizáis con estilos de tabla. Plan manual sería poniéndose aquí en cualquiera de ellos y diciendo tabla, opciones de tabla, configuración de la tabla. Bien, lo primero que tenéis que saber es que cualquier tabla, le voy a dar aquí a previsualización, cualquier tabla tiene un marco exterior. Como aquí puede ser que no se entienda, le voy a poner color rojo y grosor. ¿Veis? Ese marco exterior afecta a toda la tabla, obviamente, se puede quitar. ¿Vale? Para quitarlo lo único que hay que decirle es color ninguno y desaparece. Y también le voy a decir tipo ninguno, porque el tipo de trazo, yo estoy acostumbrado a ponerle color ninguno, tipo ninguno, no me funciona bien. Aquí arriba veis que pone el número de filas que tiene la tabla, cuántas columnas, se pueden añadir, restar, etc. Así que yo personalmente no lo haría desde aquí. Luego tenemos el espaciado de tabla, lo cual quiere decir que si hubiera texto en esa caja de texto, esto es meterle espacio posterior o espacio anterior a la tabla. La tabla es como que tiene por fuera unos márgenes. Tú le das aquí o aquí, estás haciendo que se separe todo el texto, ¿vale? Bien, ya hemos quitado el marco exterior. A continuación, lo que vamos a hacer es, le voy a dar a OK y voy a crear los colores, antes de nada, voy a cerrar esto un momento, no, voy a cerrar porque lo vuelvo a usar. Antes de nada voy a crear los colores, que eso sí es importante. A ver, voy a coger y aquí en el panel color, voy a clicar en el color ninguno y voy a empezar a crear los colores, que son 27, 10, 10, 0. Vale, tengo algo seleccionado, ¿verdad? Sí, por eso me sale la T. Voy a crear este color. Y voy a volver a crear otro. Son 17, 100, 82, 7. Y voy a crear este. Tengo 100, 85, 43, 43. Vale, ya tengo que crear los tres colores que voy a utilizar para esta tabla. Los otros que vienen de regalo los voy a borrar todos, menos el negro y el papel. Ya está. Vale, listo. Y ahora que tengo los colores voy a empezar a utilizarlos. Me voy a meter de nuevo en la tabla con doble clic. Veis que está aquí parpadeando el cursor. Le voy a decir tabla, opciones de tabla, configuración de tabla, pero esta vez me voy a ir a rellenos. Mira, las tablas normalmente, bueno, hay muchos tipos realmente, pero muchas veces, a ver si no he cerrado alguna de las que tenía. Veis, suelen alternar unos patrones de colores que suelen permitir la cómoda lectura. A ver aquí, veis, aquí hay diferentes colores, pero esto no es lo que quería enseñaros. A ver, he cerrado, cachis. Vale, pues al final no voy a poder enseñar lo que quería. A ver. No, tampoco, bueno, no pasa nada. Simplemente quería deciros que en muchísimas ocasiones las tablas, a veces van todas en blanco, pero en muchas ocasiones van con unos patrones de repetición que lo que hacen es permitir una fácil lectura, tipo esto, ¿no? Azul claro, azul oscuro, azul claro, así. Permite que el lector sea capaz de leer esto, fijar la mirada y leer hacia la derecha sin perderse. ¿De acuerdo? Aparte que le permite también diferenciar este modelo de este modelo. ¿Cómo se hace eso? Esto, pues, se hace aquí, aquí, en rellenos, le vamos a decir a toda la tabla que utilice un patrón, veis que pone alternar patrón, fila sí, fila no, le doy a previsualización, y efectivamente me sale una fila de un color y la siguiente de otro. ¿Dónde se eligen esos colores? Aquí. Esto es, primeras, una fila de un color, siguientes, una fila de otro. Esto parece un poco lioso, lo de unas filas, unas filas, pero es realmente para, si quieres hacer algo tipo cada dos filas, veis, dos, dos, o es como si quieres hacer cada tres, o quieres hacer dos y una, veis, columna uno, columna sí, columna no, en realidad, es como que tú podrías decirle, quiero dos filas en negro y una en blanco, es por eso por lo que viene, pero lo más común es una, una. Vale, y vamos a elegir aquí, el primer color va a ser este, pero al 100%, y el siguiente va a ser el mismo color, pero al 20%, creo, a ver. Sí, efectivamente. De esa manera conseguimos el patrón, azul oscuro, azul claro. ¿Vale? Es así, azul oscuro, azul claro. Y vamos a quitarle las líneas negras. ¿Cómo le quitamos las líneas negras? Pues nos vamos al apartado, trazos de fila. Por cierto, esto de omitir primeras líneas y filas y tal, esto es por si no habéis usado la opción que os he enseñado de fila de encabezado y fila de pie, entonces se usa esto para decirle que no coloree la de arriba o no coloree la de abajo y ya luego tú lo coloreas de otra manera. ¿Vale? Pero si utilizas la opción que yo he explicado es casi mejor. Vamos a trazos de fila y le vamos a decir lo mismo, que nos alterne. ¿Vale? Fila sí, fila no. Voy a poner el color para que veáis lo que está pasando. ¿Veis? Es decir, quiero que las primeras sean rojas y que las segundas sean azules y que sean de un punto. ¿Veis? Entonces sale azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo. En este caso lo que quiero hacer es quitarlos. Quiero quitar los trazos. Entonces, ¿cómo se hace? Pues elige color ninguno, color ninguno, tipo de trazo ninguno, tipo de trazo ninguno. Y así lo que hago es directamente quitarlos. Si os estáis preguntando por qué hay una línea negra aquí y una línea negra aquí y una línea negra aquí, es muy sencillo. Es porque las filas de encabezado y de pie no responden a esto. Todo lo que estoy explicando aquí es solamente para las filas de texto del cuerpo de la tabla. Todas las demás tendrán que hacerse mediante estilos de celda. Ya os explicaré lo que son. Vamos ahora a cambiar las líneas de las columnas. Vámonos a trazos de columna. Le vamos a decir alternar patrón, columna sí, columna no. Y le vamos a decir el primero va a ser son color blanco, las dos son de color papel. Pero la primera son de 1,25 de grosor y la otra es de 0,5. Esto básicamente lo que hace es línea gruesa en blanco, línea fina en blanco, línea gruesa en blanco, línea fina en blanco. Vale, pues digamos estilo de párrafo vale, digamos que ya hemos terminado hemos terminado de hacer lo que serían las filas y columnas del cuerpo de la tabla. Vale, ahora lo que vamos a hacer es vamos a dar formato que es el siguiente paso al texto. Vale, crear estilos de párrafo. Vale, el estilo de párrafo en una tabla ¿para qué sirve? Muy sencillo. El estilo de párrafo para lo que sirve es voy a sacar primero aquí el panel estilos de párrafo voy a poner aquí voy a hacer que estos dos vayan juntitos voy a hacer que esto vaya así y este que es el que más se va a usar así bien, los estilos de párrafo ¿para qué sirven? Va a servir para elegir qué tipo de letra quiero qué tamaño de letra quiero qué color de letra quiero quiero que el texto esté alineado a la izquierda al centro a la derecha de la celda quiero que se rompa con un guión al final de línea que no se rompa para cosas así ¿de acuerdo? eso es lo más básico para lo que sirve. Entonces vamos a empezar a hacer los estilos de párrafo que en realidad son varios ya sabéis que los estilos de párrafo se pueden hacer de muchas maneras puedes seleccionar todo esto si quieres y crear el estilo o puedes directamente crear el estilo y luego lo aplicas esto ya es una cuestión de cada cual entonces vamos a hacer una cosa yo los voy a crear todos así como un poco invisible voy a decirle nuevo estilo de párrafo y voy a empezar a ponerles nombre porque los tengo ya me sé de que van y le voy a decir el primero va a ser para definir el tipo de letra de lo que sería todo el cuerpo de la tabla lo que no son el encabezado y el pío vale empezamos aquí otra de gothic vamos a poner tamaño regular tamaño 6 ahora la alineación es al centro eso es porque estos numeritos que aparecen a la izquierda quiero que estén al centro el color de caracteres es el celeste este creo un segundo no es el azul oscuro es este vale le voy a dar ok y para que entendáis lo que está pasando esto sería así de sencillo seleccionaría todas estas celdas y haría así lo ves automáticamente al haberle aplicado un estilo de párrafo que tenía la letra muy chica se ha puesto todo muy muy pequeño ¿es necesario ir haciendo esto? no realmente no es necesario de hecho lo que quiero es que veáis como al haber definido el estilo de párrafo ya se queda hecho o sea se puede aplicar pero yo no voy a aplicar los cambios a través del estilo de párrafo que podría que no hay ningún problema lo voy a aplicar a través del estilo de celda luego os cuento voy a seguir haciendo un nuevo estilo de párrafo específicamente para la primera columna la voy a llamar primera columna cuerpo tabla ¿vale? ¿por qué? va a estar basado en la anterior porque básicamente es idéntico solo que todas las columnas van en texto alineado al centro pero este va a la izquierda entonces para que no sea esto al centro le tengo que hacer un estilo propio y le voy a decir que sea idéntico al anterior mismo tamaño mismo tipo de letra y todo el rollo y aquí le voy a decir alineación a la izquierda y sangría de izquierda para que se separe un pelín del borde le voy a poner 05 y ya está ¿vale? ahora voy a seguir haciendo el tipo de estilo para el pie vamos a ponerle vamos a decirle partiendo siempre de un párrafo básico que es lo conveniente pie de tabla pie no sé si he puesto en las anteriores pie de tabla y aquí vamos a poner lo mismo es otra de gothic condense en este caso el estilo es condense es 18 tamaño es 5 y la alineación es justificada justificada con la última línea a la izquierda y la separación de sílabas está desactivada vale ya tenemos hecho el estilo de pie vamos a a crear ahora el estilo para el encabezado vamos a decirle nuevo estilo de párrafo perdón párrafo básico nuevo estilo de párrafo 0.4 encabezado y aquí vamos a poner extra de gothic también en este caso es bold el tamaño de esto es 5 con 5 y el interlineado es 5 con 2 esto es porque hay algunas de las células del encabezado tienen dos líneas y para que estén más juntitas luego aquí en todos mayúsculas aquí en mayús la alineación del texto en la celda es centrada y el color de los caracteres del encabezado es blanco vale bien si nosotros quisiéramos en realidad ya podríamos coger todo esto y decirle pues todo esto va con el estilo cuerpo esta línea va con el estilo primera columna esta celda todo este texto va con el estilo pie y todo este texto de aquí va con el estilo encabezado vale sale blanco porque el texto es blanco pero yo no quiero que haga eso ya da la deshacer lo que yo quiero es enseñaros primero vamos a organizar esto un poco vamos a crear carpetas vamos a crear tres carpetas uno que va a ser para el encabezado otro para el cuerpo y otro para el pie esto no es necesario pero a mi me gusta organizarme voy a coger estas dos que son del cuerpo y lo voy a arrastrar en el cuerpo voy a coger la del pie lo voy a arrastrar en el pie y esto lo voy a poner aquí en el encabezado vale os comento vamos a empezar ahora a hacer estilos de celda si el estilo de párrafo en una tabla sirve para elegir el tipo de letra y todo eso y el tamaño y el color el estilo de celda para que sirve el estilo de celda básicamente es porque tú a una celda incluso aunque tú ya le hayas puesto un color de fondo y todo este rollo tú puedes coger y decir vale ya tiene un color de fondo pero yo quiero que esto estas tres tengan otro color vale y coges haces así y dices pum vale y ves se ponen de otro color y tú le puedes decir que tengan a lo mejor estas líneas de los bordes pues le pones aquí un color de contorno y le pones un grosor de contorno por lo que sea ves y ya sale todo así pero no lo vamos a hacer manualmente esto al final del todo sí que se puede hacer manualmente el estilo de celda sirve para hacer todo esto en lugar de una por una manualmente para hacerlo rápido con un clic diciendo quiero que todas estas celdas sean así clac clac por ejemplo antes he dicho que todas las de encabezado y las de pie no se les puede dar formato mediante lo que os enseñé para hacer esto hay que hacerlas por separado entonces se hacen con estilo de celda pues venga vamos a empezar vamos a empezar con las celdas estas las del cuerpo como ya tienen un color de fondo y ya tienen un tipo de letra y todo el rollo lo único que necesitamos hacerle es definirle los márgenes fijaos que aquí el 49 está pegado a la izquierda pero no del todo hay una separación entre la línea blanca y el 49 o entre esta línea blanca y el guión eso es el margen de la celda digamos que todas las celdas tienen unos márgenes si queréis cambiarlas alguna vez manualmente vale tú seleccionas estas cuatro y quieres manualmente te vas aquí al apartado al panel tabla y ahí puedes cambiar veis los márgenes de la celda si yo por ejemplo a esta celda a estas dos celdas le digo que el margen izquierdo sea menor un segundo porque no sé que estoy haciendo veis al cambiarle el margen se queda pegadito pegadito entonces que sepáis que manualmente se puede hacer desde este panel pero este panel no lo solemos usar para eso porque usamos estilos entonces vamos a definir con estilos de celda los márgenes de cada una de estas celdas y algo más importante que es vincular estilo de celda con estilo de párrafo eso es súper importante vamos a empezar por no tener nada seleccionado crear un estilo de celda a este primer estilo de celda realmente le voy a llamar 01 cuerpo de la tabla cuerpo de la tabla porque es que es un estilo para eso para definir los márgenes de celda del cuerpo de la tabla esto es lo que os decía que es súper importante elegir el estilo de párrafo el estilo de párrafo que le corresponde a este estilo de celda si estoy haciendo unos estilos de celda para los cuerpos de la tabla pues el estilo de párrafo es el cuerpo de la tabla ¿qué más tengo que cambiar aquí? pues los márgenes se hacen desde el apartado textos vamos a decirle que tenga superior e inferior 0.75 le voy a quitar el candadito porque el izquierdo y el derecho es 1 simplemente para que tenga por arriba y por abajo menos margen que por la izquierda y por la derecha y luego una cosa súper importante que casi es junto con esto de aquí esto es lo más importante quizás justificación vertical que es si tú quieres que mira voy a explicar si tú esta celda la hicieras más alta ¿veis? todo el texto por defecto está alineado arriba de la celda por defecto si tú quieres que esté alineado al centro o sea en cuanto a la verticalidad que se quede aquí a la esta altura eso se lo tienes que decir manualmente desde aquí que esto como digo sería hacer así ¿veis? que esté ahí pero como no se hace manualmente sino que se hace con estilo de celda es desde aquí de simple justificación vertical centrada ¿vale? desde ahí esto hay que hacérselo a toda la tabla celda a celda y ya está realmente esto es lo ahora ¿qué hacemos con todo esto? pues mira vamos a coger todas estas celdas ¿vale? estas de aquí no cojo la primera y le voy a dar aquí ¿qué está sucediendo? aquí con alto ¿qué está sucediendo? que está cogiendo por un lado el tipo de letra ¿por qué? porque esto está vinculado a esto y el color y todo eso y aparte está cogiendo los márgenes que ahora no se aprecia pero cuando hagamos todo más chico se apreciará el que el texto esté centrado ¿lo veis? esto lo está cogiendo de esto ¿por qué no he hecho la primera columna? porque la primera columna tenía una alineación diferente entonces le voy a hacer también un estilo de celda basado en el anterior es decir basado en el 1 el estilo de párrafo es el que creé específicamente para la primera columna y realmente no hay que hacer nada más yo creo porque todo lo demás es idéntico así que ok ahora voy a seleccionar esto y le voy a decir primera columna no sé por qué sale el signo más porque está enredando pero esto se arregla con alt clic ¿vale? bien ¿ves lo que ha pasado? pues ya tengo todo esto aplicado el estilo automáticamente cuando yo me meta en una celda me va a decir qué estilo de celda y qué estilo de párrafo si me voy aquí me va a decir pues esta celda concretamente tiene el estilo de celda tal el estilo de párrafo tal ¿vale? ya sabéis lo que es un estilo de celda y vamos a continuar haciendo el estilo de celda para el pie perdón voy a partir de no tener nada seleccionado aquí también aquí vamos a empezar de nada seleccionado vamos a decirle 03 pie de tabla y le voy a decir estilo de párrafo el 3 el pie de tabla ¿qué hay que ponerle al pie? pues al pie hay que ponerle el margen de celda es 2 por arriba y 0 por los demás hay que decirle la alineación no es centrada la alineación aquí es arriba con lo cual esto no se toca en este caso lo que hay que hacer es quitarle los trazos es decir si veis aquí esta es la celda del pie conserva aún una línea negra entonces lo que voy a hacer es irme al apartado que se llama trazos y rellenos y lo que le voy a decir es que no tenga ni por la izquierda ni por abajo ni por la derecha ni por arriba ningún trazo eso como se hace asegurándose que está todo esto en azul ¿vale? y diciéndole color del trazo ninguno lo dejamos simplemente en color ninguno y en grosor ninguno y ya está le damos a ok y ahora lo que va a pasar es que cuando yo me ponga aquí en esta celda y clique aquí se va a quitar esa línea negra y se va a poner el tipo de letra del estilo 3 ¿vale? lo veis automáticamente se ha puesto el estilo de párrafo 3 se ha quitado la línea y ya está podéis pensar que la tabla no se parece mucho de momento a esto pero es porque lo que son las columnas son bastante diferentes de anchura voy a saltar un poco el protocolo y en lugar de seguir haciendo en lugar de seguir haciendo estilos que es lo que debería tocar ahora voy a ordenar esto lo que voy a hacer es saltarme un poco el protocolo y me voy a ir a el paso formatear la tabla en general crear estilos de párrafo crear estilos de celda aquí me falta un paso yo creo que me lo voy a inventar que sería definir ancho de las columnas desde el panel tabla aunque esto se puede hacer perfectamente a la hora de crear el estilo de tabla pero bueno lo voy a hacer así casi que podría yo resumirlo así mira así digo que me va a saltar un poco el protocolo antes de terminar de hacer el 6 voy a hacer ya el 7 voy a hacerlo de definir las columnas para que se vaya apareciendo un poco más ¿cómo se hace esto de hacer que esta columna no sea tan anchísima? bueno se puede hacer en plan a mano si tú te metes dentro de la tabla con doble clic y te vas aquí y haces así eso sería en plan a mano puedes hacer así a mano pero obviamente estas cosas se hacen con números porque si quieres que sea que cuadre todo perfecto y tal se puede hacer a mano pero es más inteligente probando con números entonces vamos a hacer una cosa vamos a ver cuánto hay que ponerle de ancho y os lo pongo mirad aquí está por ejemplo las columnas del cuerpo estas todas menos la primera y la última todas tienen el mismo ancho entonces para poder hacerlo no hace falta hacer así ni hacer así ni nada lo que hay que hacer es coger cuatro columnas o cinco cualquiera esta, esta, esta esta y esta da igual que sea de una fila o de otra y desde el panel tabla le vamos a decir que tenga en este apartado que no lo pone que es el ancho de columna le vamos a decir diez veis ya esto está haciendo que es mira diez 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 y diez de ancho vale que se está estropeando esto porque esta letra es muy grande y se está estropeando un poco pero no pasa nada luego lo arreglamos nosotros vamos a a irnos a la primera columna en la primera columna le voy a decir que tenga treinta aquí voy a decir treinta y nos vamos a ir a la última columna y aquí le voy a decir que tenga doce y medio vale se me está estropeando todo esto pero no pasa nada mirad que ya esto queda bien el pie ya queda bien esto ya se parece un poquito más a mi tabla final se va apareciendo cada vez más pues me voy a acercar y ahora lo que toca es hacer el estilo de celda para esto bueno luego arreglaré también esto que se ha estropeado vamos allá venga hemos creado antes el el encabezado de tabla pues ya solamente queda crear el estilo de celda vamos a hacerlo vamos a partir de ninguno y le vamos a decir nuevo estilo de celda estilo de celda se va a llamar cero cuatro encabezado de tabla este nos va a servir para todas las celdas del encabezado básicamente lo que lleva es el estilo cuatro y luego lleva márgenes de celda estos márgenes obviamente yo los tengo aquí apuntados pero los he ido haciendo a ojo digamos que en un trabajo real lo que tendrías que hacer es darle a previsualizar aplicar el estilo e ir viendo que es lo que más os cuadra y viendo que es lo que más os gusta aquí vamos a poner cero setenta y cinco cero setenta y cinco justificación vertical va centrado y luego en cuanto a trazos estamos hablando del encabezado es decir de estos de aquí lo que tenemos que decirle es en cuanto a trazos el inferior va de color ninguno ¿por qué? porque actualmente tenemos aquí una línea negra feísima y tenemos que quitarlo entonces eso se hace en las trazos dándole doble clic a cualquiera de estas líneas se quitan todas y digo a ver quiero quitar el inferior ¿no? pues selecciono el inferior y voy a decir color ninguno vale entonces cuando yo aplique el estilo esto se quitará luego sobre el relleno de celda que no hemos hablado vamos a elegir aquí relleno rojo cuando yo aplique este estilo de celda a todo lo encabezado los fondos serán de color rojo pues ya está ya está hecho el estilo ahora vamos a hacer una cosa vamos a aplicar vamos a aplicar a todo esto vamos a seleccionar todas las celdas y voy a aplicar directamente el estilo 4 vean lo que ha pasado al haber aplicado el estilo 4 se ha puesto el fondo rojo porque se lo he indicado aquí en el estilo de celda las letras blancas con este tamaño y todas en mayúsculas ¿por qué? porque está cogiendo el estilo 4 de celda está cogiendo el estilo de párrafo 4 y nada se ha puesto todo centradito se han quitado las líneas negras y ya está ¿no? vamos a acercarnos un poco más luego aparte donde pone Vodafone Orange y tal habrá que meter imágenes vamos a hacer una cosa vamos a organizar esto vamos a crear un estilo de párrafo exclusivamente para la palabra básico es para esta celda de hecho me voy a poner aquí en esta celda y le voy a decir nuevo estilo de párrafo 0.5 primera columna encabezado y básicamente lo que va a tener es basado en el anterior va a tener tamaño 10 tiene también la traje de gotic ball y alineación a la izquierda con una sangría de izquierda de 0.5 ¿vale? podría perfectamente crear un estilo de celda solo para esta celda pero veis que sale cuando estoy en esta celda sale el 4 con un signo más si queréis incluso podéis si os gusta ser muy cuadriculados si queréis podéis hacer incluso un estilo de celda que sea primera columna encabezado no es necesario pero podéis vale vamos a continuar haciendo un estilo de celda para los logotipos los logotipos en realidad llevan imagen así que vamos a hacer una cosa voy a borrar este texto voy a darle a suprimir que es la tecla recomendada para poder borrar el contenido de celdas lo digo porque en algunos programas si le dais a borrar a veces se estropean más cosas vale aunque no se vea la celda está ahí ¿de acuerdo? voy a voy a crear el estilo 6 para los logos voy a decir nuevo estilo de celda 06 logos y lo que le voy a poner es primero que esté basado en encabezado de tabla esto es muy importante porque aunque vaya a llevar imágenes si os fijáis van centraditas ¿cómo centras tu imágenes que metes dentro de una celda? estas imágenes se van a cortar y a pegar dentro de la celda van a ser como si fueran letras entonces si no le pones un estilo de párrafo centradito no se van a centrar las imágenes entonces es muy importante que le digas que tenga pues las mismas características de todo de estilo 4 ¿no? que va centradito todo luego es muy importante también decirle que tenga márgenes de celda 0 ¿por qué? porque si quiero que las imágenes se me peguen al máximo a la celda que no queden separadas ¿vale? tiene que ser con márgenes 0 luego los trazos si os fijáis el izquierdo va rojo o sea el izquierdo de Vodafone va rojo el izquierdo de Orange va rojo el izquierdo de Yoigo y el izquierdo de Happy va rojo eso se hace así dándole doble clic aquí seleccionas el izquierdo y le dices mira va de color rojo y va de grosor 1.25 y estilo sólido y el fondo de la celda es blanco con lo cual hay que decirle ¿veis? que la celda va blanca aunque la imagen esté centrada y tal el fondo de la celda es blanco pues ya está ya hemos terminado en teoría de hacer el estilo para eso vamos a seleccionarlas estas de aquí y le vamos a decir estilo 6 ¿veis? se han quedado ahí en blanco oh oh había pasado algo raro que no quería yo que pasara vale creo que el error que he cometido es que aquí en el apartado este le tenía que haber dicho que estuviera basado no el estilo de párrafo sino el estilo de celda al completo eso lo que va a hacer es que me va a quitar a ver vamos a ver si funciona vale ahora sí es que había que quitarle todos los contornos vale voy a seguir voy a hacer un estilo para las celdas vacías esto es una celda que en teoría tiene que ir vacía sin color de fondo y sin nada porque si os fijáis aquí se ve rosa pero en realidad es porque la tabla luego va colocada encima de lo que hay de fondo entonces hay que decirle un estilo para la celda vacía así que vamos a hacer un nuevo estilo que va a ser el 7 no estoy en ninguno vamos a decirle nuevo estilo de celda celdas vacías bien celdas vacías lo que tiene básicamente es márgenes 0 los trazos no lleva hay que decirle color ninguno a todos los trazos el relleno de celda no lleva tampoco es color ninguno y ya está hay que coger y meterse aquí en esta celda y decirle estilo 7 puede parecer que ha desaparecido todo pero no realmente es que la celda esta la voy a poner más grande a manita para que se vea aquí esto vale ahora lo que voy a hacer es colocar los logos a ver como coloco los logos bueno los logos ya sabéis que hay que intentar que os los den en vectorial vamos a decirle archivo colocar yo he pasado aquí varios logos en diferentes formatos y uno está en coreldraw que pasa que coreldraw no lo importa in design pero no pasa nada porque os voy a enseñar como cambiarlo entonces voy a empezar por seleccionar estos logos voy a quitar las opciones de importación que esto me da igual y lo que voy a hacer es intentar importarlos pero por aquí fuera o sea con cuidadito yo los voy a poner por aquí podría hacer un clic pero si hago un clic van a salir muy grandes entonces lo que voy a hacer es que los voy a colocar a mi antojo a un tamaño más o menos así vale le voy a quitar la w a ver bien la historia está en que los logos tienen que ir encajados a un tamaño muy concreto esto va así más o menos ya la ha liado tened mucho cuidado cuando mováis estos logos porque si clicas en el centro estás moviendo el contenido y no el contenedor vale bueno la historia es la siguiente ya estoy moviendo otra vez el contenido el contenido vamos a hacer una cosa vamos a darle una altura muy concreta a los logos el de bodafone y el de happy van de alto a 4 que pasa que si yo a esto lo selecciono y le digo aquí altura 4 lo primero es que se me va a cambiar el contenedor y no el contenido eso es lo primero entonces para que se me cambien ambos a la vez tengo que darle a la casilla de ajuste automático que normalmente sale por aquí pero con la configuración que tengo puesta yo no está saliendo voy a decirle botón derecho encaja encaje opciones de encaje y encaje automático vale si tenéis la casilla por aquí arriba mejor que mejor tengo que hacerlo en todos porque al final el encaje automático lo que hace es que si tú cambias el tamaño al contenedor se cambia también al contenido vale entonces si yo aquí le digo por ejemplo ahora altura 4 el problema aquí ahora a ver bueno os cuento hay que hacer dos cosas hay que hacerlo del encaje automático y hay que darle aquí a escalar proporcionalmente anchura y altura a ver si me sale ya de una vez por todas ahí está vale y aquí también hay que seleccionar el objeto darle aquí y decirle altura 4 y el de orange es 3.7 pues selecciono esto y le digo aquí 3.7 bien ahora hay que cortarlos y pegarlo cada uno en su sitio a ver dónde va dejar vivo ahí sin datos vale yo oigo vale pues venga este lo corto comando x control x me meto en este en esta celda y comando v vale este lo corto control x aquí comando v aquí selecciono el de orange control x me meto aquí y control v ahora os cuento cómo se hace para que quede mejor ajustado vamos al que nos falta aquí que es el de yoigo bien el de yoigo está en formato coreldraw bien illustrator en sus últimas versiones supuestamente abre coreldraw pero la verdad es que solo abre de la versión 5 a la 10 y este yo lo he intentado abrir con illustrator y no se abre entonces la solución que yo os propongo es si tenéis coreldraw pues obviamente abrís esto en coreldraw lo exportáis en versión illustrator o en versión EPS y ya está lo tenéis solucionado que no tenéis coreldraw que es lo más probable pues os vais a internet a una de estas páginas web hay muchas incluso hay plugins que te lo hacen pero estas páginas web para una cosa rápida por ejemplo yo he encontrado esta que se llama cloudconvert que sirve para convertir miles de formatos o esta se llama zamzar no se yo en realidad he comprobado que aquí en esta que se llama cloudconvert si tu eliges el fichero en coreldraw y aquí le dices que te lo convierta a vector svg a mi por lo menos me lo hizo bien el otro día pues le voy a dar a start conversion y a download y ya está me voy aquí y le voy a decir colocar amigo mío no me digas ahora que no me vas a abrir un svg aquí bueno estas son las cosas del director no pasa nada no pasa nada está todo inventado vamos a abrir illustrator vamos a abrir el svg fijaos que lo ha convertido más o menos bien la mesa de trabajo no la ha hecho bien es decir guardar como format illustrator yo digo punto ahí me voy a ir aquí le voy a decir archivo colocar decía antes que hicierais un arrastre porque si hacéis un clic os va a salir el logo enorme mira veis y este concretamente también hay que decirle encaje opciones de encaje encaje automático y hay que decirle que tenga una altura de 2.5 lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí vale ahora vamos a empezar a terminar de rematar la tabla esto ya son estamos digamos en el paso hemos hecho el 5 hemos hecho el 6 hemos hecho el 7 nos falta hacer el estilo de tabla bueno eso vamos a hacer al final retocar manualmente pues ya estamos en el paso de retocar manualmente es cuestión de decirle vamos a ver por ejemplo coloca el cursor en la celda de encabezado este de aquí donde pone básicos y desde el panel tabla le vamos a decir que el alto de la fila aquí sea exactamente 5 ¿por qué? pues porque me gusta más como queda así esto se puede hacer a mano y punto y aquí en la de logos igual vamos a irnos a los logos y le vamos a decir exactamente 5 bueno yo aquí me he cargado un poco veis que aquí ponen todas por lo menos esto pues me voy a poner aquí y le voy a decir esta medida la voy a copiar y la voy a poner ahí imaginaos porque me lo he cargado antes ya se va apareciendo bastante más ¿no? yo creo que ya está medio bien no veo yo grandes diferencias ahora lo que vamos a hacer es manualmente si os fijáis hay una columna aquí esta que es más gruesa este tipo de cosas ya hay que hacerlas a mano si tú quieres que toda esta fila sea más gruesa no te queda más remedio que coger y decirle aquí seleccionar así bueno esto va por separado la verdad es que las celdas de encabezado van por separado hay que coger todo esto a ver y desde aquí arriba directamente vamos a darle doble clic y le vamos a decir que el lado izquierdo tenga grosor 1.25 el color ya viene definido con lo cual ya ha quedado bien color papel tipo sólido vale lo veis y ahora habría que hacer lo mismo aquí en la celda esta habría que decirle que el lado izquierdo fuera 1.25 ya está esas cosas hay que hacerlas manualmente vale vamos a hacer una cosa vamos a crear una nueva capa que va a ser de fondo porque para hacer el ejercicio vamos a ponerle aquí en esta capa vamos a ponerle un fondo archivo colocar esta es la imagen de fondo simplemente ahí más o menos a ojo se da un poco igual y le voy a dar a bloquear porque lo único que quiero es tener ese fondo ahí para cuando yo ponga la tabla esta tabla la voy a bajar aquí fijaos que le sobra caja de texto por todos lados le doble clic y ahora que está ahí justo ajustado le voy a poner aquí la tabla vale un poco a ojo la verdad pues va a ser bastante bastante a ojo va a ser más o menos por ahí ok bien a continuación tal que así voy a cerrar voy a crear estilo de párrafo 06 que es para precio le voy a poner aquí tamaño 35 y el color de carácteres es rojo vamos a crear un marco de texto aquí en el que vamos a escribir pvp no me sale porque está demasiado grande vale vale pues esto también a ojo más o menos si lo quisierais meter en la celda esta de aquí arriba también lo podríais hacer aunque luego sería un poco rollo la verdad vale ahora hay que hacer el estilo de tabla vamos a empezar a hacer el estilo de tabla si veis que los logos se ven un poco feos es porque estamos en calidad de previsualización baja ya sabéis que si le dais a ver rendimiento de visualización alta todo se va a ver mucho mejor empezando por los logos veis que se ven mejor el fondo es un poquito peculiar pero bueno y siguiendo por la imagen de fondo que también se ve mejor entonces vamos a hacer el estilo de tabla básicamente nos ponemos en cualquier celda la que nos dé la gana y le decimos nuevo estilo de tabla entonces ya está cogiendo toda la información de la tabla en la que estoy vamos a ponerle un nombre a esto vamos a llamarlo por ejemplo 01 ofertas enero y hay que decirle a pesar de que él haya cogido bastante información ya aquí si nosotros nos vamos a donde pone configuración de tabla pues ya veremos que no tenemos borde de tabla se lo hemos quitado los trazos de columna y de fila ha cogido los que yo les puse antes los rellenos también ha cogido el azul y el azul claro y todo el rollo ese en el apartado este está bien decirle las cosas que no ha cogido seguramente que es que las filas de encabezado van con el estilo de celda estos son estilos de celda no nos confundamos el estilo 4 que las filas de pie van con el estilo de celda pie que las filas de texto van con el estilo cuerpo de la tabla que la columna de la izquierda va con el estilo primera columna y la columna de la derecha como no hemos hecho nada pues la vamos a dejar igual que la de texto que las coge de aquí vale y ya está le damos a ok nada lo que me he dado cuenta es que aquí me he cargado el lado izquierdo por el tema de ponerle las celdas vacías entonces lo que voy a hacer es decirle que los logos que esta celda estas celdas tienen que tener el estilo logos y ya le sale otra vez el lado rojito ahí vale ¿para qué me sirve a mí tener un estilo de de tabla? pues muy sencillo porque a continuación lo que voy a hacer es colocar de nuevo archivo colocar voy a colocar el archivo de excel con opciones de importación pero esta vez lo que voy a hacer es colocar el rango distinto voy a colocar el rango de la A17 a la G41 y le voy a decir que me ponga como formato el estilo de tabla oferta de enero y a ver qué es lo que sale hay que coger y decirle que todo esto va a ser espérate porque no me sé la tabla de memoria aquí tiene que poner smartphones logos vale entonces todo esto y recargando 30 vale y todo esto va a ser botón derecho convertir a filas de encabezado veis al ponerle filas de encabezado ya él se encarga de ponerle esto como es esto yo creo no sé si es que vale esta es que no tiene pie vamos de todos modos a cambiar los anchos porque no se ve bien vámonos aquí y vamos a decirle lo mismo a ver ancho de la primera columna va a ser 30 todas las cualquiera de estas todas le vamos a poner son 10 y la última es 12.5 igual que en la otra tabla vale ya esto más o menos se va arreglando más o menos vamos a darle aquí para recoger la caja de texto vale ¿qué faltaría por hacer aquí? pues faltaría por donde pone smartphones efectivamente a esta celda hay que ponerle este estilo hay que ponerle a esta de aquí creo que también viene efectivamente el celda vacía a estas de aquí hay que ponerle logos y con suprimir vamos a borrar creo que los logos van al mismo tamaño ¿no? si pues entonces vamos a hacer una cosa vamos a coger los logos igual que esto también lo vamos a coger de aquí vamos a perder más tiempo vaya esto pues es sencillo ¿no? porque hacemos así lo copio me pongo aquí lo pego lo copio lo pego lo copio lo pego lo copio y lo pego vale esto es lo que pasa que no me he dado cuenta de que había que combinar estas celdas como veis le he dado lo de la W porque si no no veía las celdas esto si nos lo hubieran dado bien hecho en Excel no tendríamos que estar haciéndolo nosotros y ya lo que nos queda es ponernos aquí en el apartado este decirle exactamente 5 si no recuerdo mal este también era 5 si no era justo 5 y coger esta última columna y aquí decirle que el lado izquierdo sea 1 con 25 y coger la celda y decirle que aquí sea 1 con 25 bueno yo creo que en realidad esto ya está y hacer lo que coincidiera bien pues nada ya sabéis hacer tablas en InDesign hasta otra